En Quintana Roo se ha recibido y entregado el material y la documentación electoral, así como los paquetes electorales para los ciudadanos que fungirán como representantes de las mesas directivas casillas. Solo resta promocionar el voto, invitar a la ciudadanía que acuda el próximo domingo 2 de junio a sus casillas a emitir su sufragio, elegir a quien quieran como diputado o diputada de la próxima 16ª legislatura y que inviten a sus familiares y amigos a votar. La consejera electoral, Elizabeth Arredondo, señaló que tanto en los partidos políticos como en las y los candidatos se ha dado la civilidad, sin embargo, es normal que en una contienda electoral se den denuncias o quejas con motivo de ciertas actuaciones. Hay confianza que el día de la jornada electoral transcurra con tranquilidad y que los resultados que se den a partir del 2 de junio van a ser respetados por todos y todas las candidatas de los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes.